No puedo creer que mi abuelo te haya mandado a matar. Es un monstruo. Nunca me quiso. Siempre fue cruel, déspota. Violento. Mi papá es igual. Pero tu papá antes no era así. En una época, tu papá y yo éramos inmensamente felices, libres. Te tuvimos a ti, a Juli. Y ahí tu abuelo enloqueció. No podía aceptar que éramos una familia. No, recuerdo que decía que mi relación con tu padre era un capricho, una pataleta. Clásico de mi abuelo. Me hizo la vida imposible y no aguanté más. Me cansó. Me cansaron sus insultos, sus amenazas. Pero no ustedes. Ustedes nunca me cansaron. Domenico, yo jamás los hubiera dejado. ¿Y tú todavía quieres a mi papá? ¿Por eso has vuelto? No. Tu papá y yo dejamos de amarnos hace mucho tiempo.